¿Sabías que el azúcar que consumes podría estar vinculado con el Alzheimer, una enfermedad que afecta a tus recuerdos y capacidades mentales? Quédate si quieres saber qué relación ha descubierto la ciencia entre el consumo de azúcares y el Alzheimer. Quédate porque hoy exploraremos esta intrigante conexión. Y eso también te interesa. El Alzheimer es un trastorno cerebral que disminuye la memoria, el pensamiento y la habilidad para realizar actividades cotidianas. Es la forma más frecuente de demencia en personas mayores. Pero podrías comenzar a desarrollar marcadores biológicos de Alzheimer incluso con 30 años. Y sorprendentemente, el azúcar podría estar involucrado en su desarrollo y progresión. Diferentes investigaciones han descubierto que un alto consumo de azúcar, junto a niveles elevados de azúcar en sangre, especialmente asociados con la diabetes, podrían aumentar el riesgo de desarrollar esta enfermedad mental. Aunque paradójicamente, como veremos hacia el final, un poco de azúcar podría ayudar a las personas que viven con la enfermedad de Alzheimer. El consumo excesivo de azúcar puede causar inflamación y propiciar enfermedades crónicas como la demencia. Además, se ha visto que su consumo excesivo está vinculado al crecimiento de placas de beta-amiloide en el cerebro, que son características del Alzheimer. Un estudio llevado a cabo en el año 2022, en el que participaron más de 37.000 personas, encontró una relación estadística entre el elevado consumo de azúcar y un mayor riesgo de Alzheimer entre las mujeres. Aquellas que consumían alrededor de 10 gramos de azúcar, lo que equivale a dos cucharaditas y media aproximadamente al día, tuvieron un mayor aumento en el riesgo de Alzheimer. Además, se vio que la lactosa, que es el azúcar que se encuentra en la leche y los productos lácteos, tenía el vínculo aún más fuerte con el Alzheimer que otros tipos de azúcares estudiados. En otro estudio, en el que participaron más de 4.900 personas, se observó que el vínculo entre el Alzheimer, el nivel alto de azúcar en la sangre y el colesterol alto podía comenzar a los 35 años. Los investigadores hicieron seguimiento de los participantes durante décadas y descubrieron que controlar cuanto antes mejor los niveles de colesterol y azúcar en sangre podía ayudar a reducir el riesgo de desarrollar Alzheimer en el futuro. Antes de que sigas adelante, debes saber que este programa solo tiene fines informativos educativos y educativos, que no sustituye en ningún caso la consulta de un médico y que no puede ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. Muchos de vosotros ahora podéis estar preguntándoos, ¿pero es el azúcar siempre malo en el contexto del Alzheimer? Pues la respuesta es complicada, ya que mientras que una alta ingesta de azúcar puede acelerar la aparición de los síntomas de Alzheimer, como son problemas con la memoria, tener dificultad para resolver problemas, cambios de humor y personalidad, mala higiene o aislamiento social. A veces, pequeñas cantidades de azúcar pueden ser necesarias en etapas avanzadas del Alzheimer, en las que la pérdida del apetito es frecuente. Para aquellos de vosotros que buscáis reducir el riesgo de desarrollar Alzheimer, reducir o eliminar el azúcar de vuestra dieta es una decisión bastante práctica. La eliminación de bebidas azucaradas, revisar etiquetas nutricionales y optar por alternativas bajas en azúcar, son formas sencillas de reducir la ingesta diaria. La adaptación de recetas y la elección de fruta fresca en lugar de zumos también pueden ser claves en esta estrategia. Por supuesto, nada de fruta en almíbar o mermeladas. Entonces, ¿pueden las personas con demencia consumir azúcar? Pues claro que sí, pero con moderación. Aunque limitar el azúcar es muy beneficioso para la salud en general, pequeñas cantidades pueden ayudar a hacer que los alimentos sean más apetitosos para quienes luchan contra el Alzheimer en etapas avanzadas. Las personas con Alzheimer a menudo tienen antojos de dulce debido a una pérdida del gusto y del olfato. Por eso les atraen los sabores intensos y dulces. Este comportamiento además puede venir unido a estados de ansiedad o depresión, pues el dulce puede aumentar, aunque sea por un ratito, las sensaciones positivas. Respecto a la prevención del Alzheimer a través de cambios dietéticos, la investigación sugiere que tu alimentación puede afectar tanto positiva como negativamente a tu capacidad cognitiva y memoria. Algunas dietas como la mediterránea han mostrado efectos positivos sobre el cerebro, aunque se están investigando otras dietas, como puede ser la MINT. Para finalizar, lo más importante de estas investigaciones es que debemos reducir el consumo de azúcar y optar por dietas como la mediterránea, que han mostrado tener efectos positivos sobre la salud cerebral. Apuntar también que se están llevando a cabo algunas investigaciones en las que se estudia la eficacia de diversas dietas y alimentos en la prevención de la demencia. El cuidado de nuestra mente es tan importante como el de nuestro cuerpo. Limitar el azúcar y optar por hábitos saludables no solo puede mejorar nuestra salud hoy, sino también ayudarnos a protegernos de enfermedades futuras como el Alzheimer. Cuida de ti y de tus seres queridos, eligiendo un estilo de vida que favorezca un futuro más saludable. Dejar de comer azúcar y dulces es un gesto sencillo que no parece un gran sacrificio y que puede ser muy beneficioso para nuestra salud futura. ¿Sabías que el azúcar aumentaba el riesgo de padecer Alzheimer? ¿Comes mucho azúcar o lo has dejado? Déjanos tu experiencia en la cajita de los comentarios y si lo haces con la frase no abusar del azúcar, eso lo hará muy especial para mí, pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Regálalo un like al programa que es gratis y comenta. Y compártelo. ¿Por qué no? Por WhatsApp o tu red social favorita. Aunque lo más importante es dejar un comentario. ¿Por qué? Porque dejando un comentario es mucho más probable que el algoritmo se motive y se lo muestre a más gente. Y no te olvides, haz que cada día sea maravilloso e inolvidable para ti y para los que te rodean. Y aquí puedes suscribirte al canal, completamente gratis. Y aquí puedes ver un vídeo sobre cómo conseguir que el arroz tenga almidón resistente, que es más sano. Yo no le pongo azúcar ni al café, ni edulcorante.